Su nombre es Narcisa, padece de artritis, enfermedad que provoca la degeneración de una o más articulaciones. Cuenta que para no sentir dolor, pero sobre todo para que la patología no avance, toma medicación cada cierto tiempo. Estamos luchando contra estas organizaciones a nivel nacional para poder solventar estos datos que realmente son demasiado caros. No tenemos la medicación ahora mismo a tiempo, porque nuestra medicación se está tratando con el COVID-19. Con la pandemia que estamos, le están poniendo nuestra medicación a los pacientes, yo sé que es una prioridad para ellos también, pero nuestras patologías se están quedando de lado. Aunque no se trata de un problema de ahora, señala que su situación y de las otras personas que viven con esta afección, viven momentos difíciles debido a la falta, no de uno sino varios medicamentos, que según la escuchamos se usa para el tratamiento de pacientes con COVID-19. He tratado de hablar con el mismo gerente del Instituto Social, lo único que me supo decir es que en todo el mundo está ocupando esta medicación, que es la problemática en todo el mundo, pero en todo caso, ¿y nosotros dónde quedamos? A esto añade la falta de telemedicina, es decir, la prestación de servicios médicos a distancia, realidad que la llevó a organizar una serie de charlas que arrancarán este viernes 18 de septiembre. Desde las siete de la noche vamos a tener una hora, hora y media de, no es que toda educación, vamos a comenzar con la primera charla a nivel nacional, es generalidades de artritis de materias, para ver todas las artritis que están generalizadas en esta enfermedad. También a miras de conmemorar en las próximas semanas el Día Mundial de la Artritis. Liliana Llanes, Unción Televisión.